muy buenas a todos mi nombre es blas recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno muchachos ya si voy camino para el west voy con cinco paradas en el área de los ángeles que vienen siendo ontario riverside miranda rialto eso todo es así alrededor tiende yo para kroger target walmart ya ustedes saben voy es súper súper contento porque tengo como alrededor de 13 años que no voy para el west y antes de llegar allá tengo una paradita en las vegas el apomé para las 3 a 8 de la noche el lunes o tengo suficiente tiempo para llegar y quizás ir a un restaurante que un amigo quizás lo voy a llamar para que me pase a buscar que se llama cisco a ellos lo conozco el 2006 lo conocí en la camionada en un viaje que hice por allá y desde ese tiempo hasta hoy en día hemos siempre tratado en comunicación incluso una vez me prestó su casa en república dominicana gracias cisco allá nos vemos en par de días bueno vamos a sacar los cálculos de esta ruta mire muchachos cada vez que ustedes vayan con una ruta larga yo les recomiendo que estudien el mapa verdad no es que van a aprender gps y se van a ir de una vez y que el gps me mandó por ahí porque porque hay varias rutas está por el norte está por el medio del país y está por el sur me entiende está la 40 está la 70 y está por 80 que eventualmente va a caer 80 por allá por denver con denver colorado me entiende si te va por las 70 también a mí me gusta más viajar por el sur por la 40 porque le voy a decir muy sencillo porque en el invierno es bien peligroso viajar por allá porque cae mucha nieve las montañas son bien bien agresiva en la 80 y en colorado también qué pasa que no es buena idea coger por ahí en el invierno yo lo que hago es que me voy por la 40 ahora incluso estamos a finales de marzo y cae nieve por allá y tiene que tener cadena en el camión voy por la 40 y me voy a tocar con una sola montañita que en flat está que ahí va a aprender el rifle de nuevo en flat está que no es tan mala la montaña según lo que me ha dicho yo he pasado muchas veces por ahí pero no me recuerdo porque tengo años que no voy años años voy a pasar una cuarta web station yo voy con 11 mil 500 alante en la goma de alante en la del medio voy con 33 mil 100 y atrás voy con 30 mil 32 mil 200 o voy a casi al límite que a mí no me importa si yo llevo el camión como debo llevarlo al pasito 65 millas por hora no creo porque vaya a sufrir yo he ido muchísimas veces por allá muchas 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 veces la web station tengo que sacar un permiso para nuevo méxico que cuesta alrededor de 25 dólares 30 dólares la última vez que lo compré creo que un amigo mío lo compró porque si no compras el permiso para entrar nuevo méxico y te entran a la pesa parece que hay algo por ahí que te lee el dios team number y te dice ya no ven para adentro sabe lo que está diciendo mira tiene que comprar permiso déjame ver esto la licencia esto y ya y te dejan y por lo que estamos es para evitar cualquier cualquier contratiempo entiende eso lo que yo ando buscando evitar cualquier contratiempo que hay en el camino si tú sabes que eso está mal y hay que comprar un permiso cómpre lo entiende ya el camino yo lo conozco hasta recientemente hasta amarillo texas después de amarillo texas en hacia adelante la 40 todo es nuevo para mí porque tengo años que no voy imagínese hubo un tiempo atrás que yo estaba saliendo triste de la casa cuando comencé hace un año que hasta la lágrima se me salían por los niños llorando y todo gracias a dios el niño se me está quedando mejor y la niña también ya no están llorando cuando me voy que eso yo me siento más tranquilo que hago eso un esfuerzo que estoy haciendo créanme muchachos esto es difícil no es fácil pero se puede hacer me entiendes siempre y cuando tú vaya por el objetivo del empallada del empallada que lo que ustedes se propongan se hace en este negocio y en cualquier otro olvídense del empallada sentimentalmente con los muchachos ya estamos bien en la último dos meses desde enero 15 por ahí ya no estaba haciendo viaje largo simplemente estaba llegando a chicago y wisconsin y regresaba salió un lunes y ya un miércoles en un domingo perdón y un miércoles la noche ya estaba en la casa ya vacío y volví y salía los los domingos o prácticamente con conseguí una vacaciones cita y entre palabras que me fue muy bien gracias a dios me fue excelente excelente bien ya el dueño de esa ruta parece que llegó porque yo coge en el invierno libre ahora llegaron una cuenta gente que tienen su ruta cójala para allá y muchas gracias le digo también al despachador que me estaba dando esa ruta que se lo agradezco él me dijo a mí que me iba a seguir dando ruta pero que me necesitaban para ir para las vegas y me preguntaron que si quería y que sí que no si me voy yo allá atrás llegó hasta un fregadero imagínense el fregadero va para las vegas voy a ver si le tomo una foto y le suben un post cuando está haciendo el delivery hombre bueno yo en este viaje voy a comprar un mapa que no lo encuentro de eso de hoja que a mí me gusta más rapidito ver dónde está la web station y todo y planificar bien rápido hacia en el país cuando son viajes largos esto es uno de los viajes más largos que ustedes pueden encontrar en eeuu me entiendo una de las rutas más largas que viene siendo del este al oeste que son aproximadamente 2.700 millas en total la aquí yo voy a poner en el gp yo uso el gp del teléfono muchachos si me preguntan que gp yo uso yo uso el del teléfono y google earth y eso es suficiente yo nunca tenía un gp de camiones simplemente tienen que leer 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 y si dicen no camiones no camiones no vayan por allá diciendo que el gp lo está llevando no camiones no camiones no camiones den la vuelta o si no hagan una llamada para donde va la carga que ellos con mucho gusto le explican cómo llegar allá así que no tengan miedo si están perdidos llamen allá o tienen una duda donde va la carga y ellos le explican cómo llegar es un consejito ahí vamos a poner los ángeles los ángeles california son aproximadamente donde yo estoy ahora mismo vamos vamos como 2.700 millas si no me equivoco vamos a hacer una cosa vamos a hacer un averaje de 3.000 millas porque con la vuelta que estudie por aquí y por allá mira 2.000 y 2.000 2.700 millas vamos a ponerle 3.000 millas 60 millas para recoger 120 si en esos 3.000 millas vamos a cargar 3.000 dividido entre 5.5 5.5 es que me dé el camión por milla a veraje me entiende un poquito más por ejemplo lo pongo 5.5 para isma la clara el rifle está ahí que prendía paga prendía paga que normal llevarlo así el rifle me va a gastar como algunos 100 galones más eso dividiendo es igual a 545 galones más 100 galones que voy a gastar con el rifle durante todo el viaje que va yo termino el miércoles de la noche eso va a durar bien viernes sábado domingo lunes martes es prácticamente 6 días con el rifle prendido son 645 galones esos 645 galones lo vamos a multiplicar el 645 por 3 dólares recuerden muchachos esto es un averaje 3 dólares por 3 dólares son 1935 dólares en gasto van a ver 2.000 dólares en esa ruta no hay tol 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 voy a enseñar el guito por aquí que quería enseñarles pero bueno si no se puede no se puede esta carga está pagando sobre los 3 dólares con 43 centavos la milla Imagínense cuánto está pagando Oye ese asiento como suena Oh, míralo aquí lo que estaba buscando Para enseñarle Hay que rebajar, sí muchachos Hay que rebajar Es una carga que no todo No todo Lo hace, ¿me entiendes? Yendo para el I Siempre paga bien malo Pero como estoy dedicado Trabajando con una Con una sola compañía, se puede decir Con un solo warehouse Son más transparentes ellos Y les voy a enseñar Aquí va Y si no se ve Vamos a ver si aquí Por ahí se va ¿Ustedes están viendo? Y el millaje está por aquí ¿Ustedes están viendo? Eso es lo que está pagando la carga Entonces si ustedes agarran 97.46 Menos 2000 Quedan 7.746 Voy a hablar así 7.746 van a A quedar en la ida De regreso Es posiblemente que quede Igual Estamos hablando de 14 En un promedio de De 10 días A 11 días ¿Me entiendes? Si fuera un hotín Bueno Un éxito Eso es lo que está pasando Voy a estar grabando mucho En el camino Así que estén preparados Que les voy a contar muchas cosas Que me ha pasado en la carretera Cómo empecé con el entrenador Por qué me hice camionero Imagínense Yo hice un video Desde el principio Contando mi experiencia Pero el video Yo me pongo a verlo Ahora mismo Y se ve como que Muy tímido Con la cámara Yo era Ya yo me estoy soltando Un poquito No es fácil hacer video Para ustedes Pero Ya le estoy cogiendo El truquito Gracias a Dios Y nada Vamos contentos Ya yo tengo programada La Donde voy a echar Gaso de diésel Que va a ser La 77 En Virginia En la 273 En la 81 273 En Virginia Ahí Le echo diésel Después le voy a echar En la 59 No no En la 106 No 101 Allá En En Tennessee Y de Tennessee Me va a llevar A Oklahoma Oklahoma City Por ahí Echo diésel de nuevo Y ya de ahí para adelante Todo va a ser diferente ¿Me entiendes? Los tanques míos Son de 100 galones De 200 galones Se están preguntando Lo cual yo estoy gastando Por llenar a 120 130 Y cada vez que me paro Si lleno los riffles Porque hay que andar Siempre con el riffle lleno No hay excusa Para andar con un riffle vacío Siempre lleno Así que muchachos Muchas gracias Por su cuidicia A mi canal Estoy bien contento He visto que me han comentado Mucho Ya vengo pronto A contestar los comentarios A todos A todos A todos ¿Entiendes? Así que siguen comentando Si alguna pregunta O algo En que yo lo pueda ayudar Déjenme saber Que son 18 años Que llevo la cotilla 18 años Bueno Vamos arriba Vamos a darle Vamos a darle Y saludos a César De Jesús Que está ahí en Nueva York Que ya pronto Pronto Va a comenzar Con su autoridad Y a un muchacho Que había un suscriptor Que no tenía mucho tiempo Porque estaba muy tarde Ahí le di el número Que me reconoció En el taller Él me va a llamar Que anda buscando un drive Vamos a ver Que se le puede ayudar A él Eso es todo Ahí nos vemos mañana Van a ver muchos videos También con la GoPro Enfocando para el frente Y si veo un desierto O algo Voy a coger mi tiempo Y pum Le voy a hacer una vaina Bacana 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 De verdad Mi nombre es Blas Y recuerden De siempre estar positivo Y nunca negativo Y vamos a meter mano